Dice aquí, persuadir es igual a convencer. Hacer que alguien te crea. La mejor forma de mover a otros es convencerlos de que es en su mejor interés dar ese paso. ¿Se entendió eso? La mejor forma de convencer a otros es convencerlos de que le beneficia a él dar ese paso. Entonces tú tienes que enviar toda tu persuasión en ese sentido. De que él va a ser el más beneficiado si da ese paso. Dice aquí, persuasión es el arte de lograr que la gente esté de acuerdo con tu punto de vista y de verlo a tu manera. Cada vez que hacemos algo en nuestras vidas es porque alguien nos persuadió a hacerlo. Si no, piénsenlo. Todo lo que ustedes hacen, la forma en cómo hacen las cosas, alguien los persuadió de hacerlo así. ¿Te levantas a la hora que te levantas porque alguien te persuadió de que esa hora era la mejor? De que era buena idea hacerlo. Vivimos donde vivimos porque alguien nos persuadió de que era buena idea comprar o rentar ahí. Piénsenlo. Pudo haber sido un vendedor, pudo haber sido un familiar, pero alguien nos persuadió. La fuerza no es una buena herramienta de persuasión. O sea, forzar a alguien. No podemos resolver problemas por la fuerza. No funciona en los negocios, no funcionan en relaciones internacionales, no funcionan las ventas, no funcionan las corporaciones, no funciona con los amigos ni con la familia. Tenemos que resolver los problemas sentándonos con la otra persona y persuadiéndola de nuestro punto de vista. Entonces, vamos a empezar a tocar todos estos puntos. Dice aquí, la gente cree cuando está predispuesta a creer. Ya viene preinducida a que te van a convencer, a que te va a gustar, a que te vas a reír, a que te va a caer bien, a que te va a impresionar. ¿Verdad? Típico. Te voy a presentar a alguien que es encantador. Ya vas preinducido, ¿no? O te voy a presentar a alguien que es muy callado. Ya vas así. ¿Verdad? La promoción predispone. Ahora, la gente predispuesta pone más atención y escucha mejor. Ciertamente, ustedes aquí han venido predispuestos. Han venido predispuestos a creer lo que les voy a decir. Han venido predispuestos a que les voy a enseñar. ¿Se dan cuenta? Y eso hace mucho más fácil las cosas. Entonces, cuando tú quieras persuadir a alguien, quizás tengas que, ¿qué? Promocionar. ¿Verdad? Siguiente punto dice, ¿qué influencia a la gente? ¿Qué influencia a la gente? Castigo y recompensa. Influencia a la gente. ¿Verdad? Decirle, si te vas a la cama ahora, te voy a prender la televisión. O te voy a mandar a Disneylandia. Eso es qué. Recompensa. ¿Verdad? Si haces la tarea, tal cosa. Pero si no la haces, no vas a ver televisión. No vas a salir con tu novio. No te dejo ir a la fiesta. Castigo, recompensa. O bien, si haces esta inversión, esto va a ser maravillas por ti. Hazlo ahora antes de que suba de precio. O hazlo ahora antes de que la competencia te gane. Esto es castigo, recompensa. Dice, la gente fácilmente es persuadida a hacer algo si siente que va a ser bien recompensada por ello. ¿Se entendió? El poder de la recompensa siempre está presente en todas las situaciones de persuasión. Dice aquí, ¿por qué no siempre sobornamos a la gente para que haga lo que queremos que hagan? Porque esa es la vía más cara de lograr que se haga algo. ¿Verdad? Ejemplos de castigo. Miedo. Es lo que hace que el castigo funcione. Si pasa esto o lo otro. Si pierdo mi empleo y no encuentro otro. El miedo a morir es una de las formas persuasivas más grandes que hay. Haríamos cualquier cosa por sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo a morir desaparece? Ya no hay control sobre la persona. ¿Qué pasa cuando el miedo a la vergüenza o a quedar en ridículo desaparece? Esos miedos son poderosos. Hay gente que rige su vida de forma tal para no quedar en vergüenza, para no quedar en ridículo. ¿Qué tal el miedo al fracaso? Dice aquí, el miedo a la soledad te hace vivir una relación insatisfactoria solo para no quedarte solo. El miedo a la soledad. En todas las situaciones de persuasión, el castigo y la recompensa están siempre presentes. Entonces, la clave está en usar el castigo y recompensa al mismo tiempo. Siguiente punto. Carisma, gusto por la persona. Esas son cosas que hacen que alguien se mueva. Simplemente por no fallarle a la persona. Dice aquí, simplemente, hay gente que nos gusta mucho que si nos pidiera hacer algo lo haríamos con gusto. Ok, siguiente punto. En el arte de la persuasión, parecer experto. Dice, si puedes convencer a la otra persona de que tú sabes más que ellos sobre algo, puedes usar esto como un gran factor de influencia. Convencer a alguien de que tú eres experto. Dice aquí que mucho de eso hacen los médicos. Usan lenguaje raro. Usan lenguaje raro que tú no puedas entender para que ellos parezcan como muy expertos. Los curanderos se visten de forma rara. Sí, sí. ¿Con qué fin? Con el fin de que para ellos parezcan diferentes y eso tiene un poder de influencia mayor en ti. Sí, eso es de liderazgo. Esto es de persuasión. El líder tiene que parecer experto. No le tiene que, por eso hacer sentir a aquel inferior, pero él tiene que demostrar que sabe. Aunque no sepa. Tiene que parecer que sabe. ¿Me explico? O sea, no vas a llegar a decirle ¡Ey! Usted no sabe nada, cállese. No. Eso es hacerlo sentir inferior. Pero tienes que demostrar que tú sabes. ¿Verdad? Con dos, tres palabras. No, mire, mire, mire. Esto yo creo que se tiene que hacer así, 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 así. ¡Oh! Ya, demostraste que sabía sin decirle al otro cállese, usted no sabe. ¿Verdad? ¿Me expliqué? ¿Sí, sí se entiende? Siguiente punto. Dice, somos influidos si vemos que alguien sabe más que nosotros o tiene conocimientos especializados que nosotros no tenemos. Otro factor de influencia poderoso es el dinero. Reconocimiento. Dice, el estímulo de la recompensa tiende a disminuir año tras año. El estímulo del castigo tiende a desaparecer o a vivir con él. Al huir de la presión si se mantiene la amenaza por mucho tiempo. Ok, siguiente punto en el arte de la persuasión. Credibilidad. Y esta pregunta es importantísima. ¿Qué nivel de credibilidad tengo yo con las personas cuando hablo? ¿Te creen? ¿Qué nivel de credibilidad credibilidad? Dice aquí, la gente te va a escuchar pero no actuará hasta que te crea. O sea que el factor de mandar a la gente a la acción es la credibilidad. ¿Está claro ese punto? Hacer que te crean. Si estás tratando de que alguien compre siempre debes preguntarte ¿Este señor me estará creyendo? Porque si no has construido suficiente credibilidad esa persona no va a hacer el pedido. entonces dice aquí nunca asumas que te creen. Cada vez que hables con alguien imagínate que esa persona tiene aquí una señal que te dice no te creo compruébeme compruébame todo lo que me estás diciendo. Hacense cuenta que viene aquí con una cinta diciendo no, yo no te creo. A mí me tienes que comprobar primero lo que dices. Entonces tú tienes que enfocar tu presentación tu discurso en ese punto en que primero ¿qué? Te crean. Si no, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Hasta que ellos te crean. Dice aquí nunca asumas que te creen tampoco asumas que te entienden tampoco asumas que no tienen dinero Dice tienes todo que perder y nada que ganar si fracasas en estar seguro de que ellos te entienden totalmente. Es más ellos tienen vergüenza de decir que los confundiste prefieren quedarse callados pero una mente confusa siempre dirá que no en vez de decir que sí o sea el típico ¿no? Si tú hablas sin lograr llamar la atención de la gente llegas y haces tu discurso de ventas y aquel está pensando en ese momento en sus vacaciones en su hijo en que su esposa le pidió tal cosa en que no va a ajustar el dinero para pagar y tú muy bien entonces me va a comprar ¿qué? no, 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 no es más fácil que diga que no a que diga sí sobre todo está confuso y no lo entendió todo ¿verdad? entonces es muy importante dice si tú eres el jefe quizás los empleados se sentirán intimidados para preguntar qué fue lo que dijiste entonces volvemos al punto cerciorate ¿qué? de que te entiendas todos ganan cuando tú te tomas el tiempo para decir ¿está claro? ¿o tengo que repetirlo una vez más? o antes de que empieces por favor dime qué fue lo que te pedí que hiciera entonces nunca asumas que te creen todos nos ofendemos si alguien cuestiona nuestra credibilidad a nadie le gusta que le pidan una identificación al pagar un cheque no queremos admitir que la otra persona que está sentada pensando prueba lo que me dices dice tú puedes decir que tienes la mejor copiadora del mundo aunque tú sepas que no es así lo que tú digas no significará nada hasta que lo convenzas de que eres sincero y que tienes el poder de hacer que eso suceda siguiente punto no te ofendas por la falta natural de voluntad de la gente para creerte vivimos en una sociedad donde miles de anuncios están gritándonos creer en todo lo que oímos y este punto es importante nunca le digas a un hombre más de lo que tú piensas que él puede creer aún cuando estés diciendo la verdad si la otra persona empieza a dudarlo tus probabilidades de persuadirlo empiezan a caer como una roca ¿quedó claro? nunca le digas más allá de lo que tú creas que él puede creer o sea si él no puede creer cien mil pesos pues lo digas si él no puede creer quinientos mil pesos no se lo digas ¿sí? o sea ya desde ahí ¿verdad? ya desde ahí no lo puede creer y desde ahí ya lo perdiste depende depende cómo presentes los hechos yo por ejemplo muestro ingresos altos pero digo ¿hay gente que gana esa cantidad de dinero? no, sí, sí las hay ah, ok entonces es un punto en el que ya nos pusimos de acuerdo porque si no ¿qué? empiezas a perder a la gente ahora les parece interesante el punto oh, aquí van a hablar de eso me quedo por lo menos se quedan, ¿no? quizá no los persuadimos pero se quedan por lo menos, ¿no? sí, sí, en serio siguiente punto dice si señalas las desventajas de tu producto de tu compañía eso hace que todo lo demás se haga más creíble si tú mismo muestras lo negativo si tú mismo dices las contraindicaciones y lo que puede salir mal ahora pareces más que sincero dispuesto a decir toda la verdad ¿verdad? porque nadie cree que todo puede ser realmente bueno bueno, bueno, bueno bueno algún problema debe tener quizá si tienen calor le puedas bajar ahí ¿eh? ¿en qué número está? pues pásale al cero ¿ya? ¿tienen calor? es la energía que se está soltando aquí son los tacos siguiente punto dice regla número uno nunca le digas nunca le digas más de lo que tú genuinamente creas que pueden creer tú puedes tener realmente un producto o un servicio que sobrepasa con mucho sus expectativas pero si no eres capaz de hacer que lo crean vas a tener que limitar tus afirmaciones en cantidades redondas como en cantidades precisas ¿me explico? porque entonces ellos sienten que tú estás afirmando una verdad el número redondo no le pone tanta fuerza a tu afirmación como que digas gané diez mil doscientos treinta pesos con quince centavos como lo hace Gilberto Pineda y él es muy persuasivo por cierto ¿sí? es la verdad ¿sí? Gilberto habla con mucha seguridad con mucha firmeza ¿verdad? tienen que estudiarlo es decir hablar con números precisos o sea con números y decimales esto es subliminalmente más creíble si ofreces una cantidad precisa como oferta cuando compras una propiedad suena más seria que si ofreces una cantidad redonda dice ok yo le puedo dar once mil trescientos quince pesos con veinte centavos eso es una oferta que suena más seria que dice bueno yo le puedo dar once mil pesos ¿se entiende? entonces usen cantidades ¿qué? precisas los números precisos suenan más creíbles suenan más creíbles es más creíble si dices gane cuatro mil trescientos veinte por semana ¿no? es más creíble siguiente punto dice se confía más en los vendedores que no están a comisión cuando no tienen nada que ganar porque la persona puede pensar claro por supuesto tenía que decirme eso si va a ganarse una buena comisión tenía que ofrecerme el platillo más caro no porque sea mejor sino porque así a él gana ¿qué? más comisión me tiene que hacer consumir la gente cree más en las opiniones neutrales influye más el que sale de la reunión acompañando a tu invitado que todo lo que tú dijiste ahí lo malo es que para mandar acompañando a cada invitado necesitarías mucha gente ¿no? que vaya caminando con él al metro ¿tú qué piensas? bueno yo la verdad sí me voy a meter yo he sabido de mucha gente que sí le ha ido bien en esto yo voy a regresar por mi kit más gente regresaría ¿no? ¿verdad? pues sí dice tratar de vender lo más barato es muy eficaz en vez de tratar de vender lo más caro ¿verdad? dice ¿cuántos paquetes tienes? bueno tres uno de dos mil otros de mil y otro de trescientos pero yo te recomiendo el de dos mil oye dice hay uno de cinco mil otro de tres mil y otro de mil quinientos pero no gastes tanto yo te recomiendo el de mil quinientos es lo más eficaz dice el vendedor te aconseja que compres el modelo más barato para que ahorres dinero poniendo tu interés por encima del del vendedor ¿se entendió? ¿no? sí, sí lo que yo acabo de decir que tú pones tres paquetes y dices bueno pues no gastes tanto ahorrate un poco de dinero con el más barato tomado te va bien y es más fácil que la gente te crea y te compre porque estás poniendo el beneficio de él sobre tu ganancia ¿les quedó claro ese punto? siguiente punto dice ¿qué podemos hacer sobre sobre ¿qué podemos hacer para que la que para que la persona piense que no le estamos aconsejando bien? para que la persona no piense que no le estamos aconsejando bien ¿verdad? porque hay algún interés o ventaja personal de por medio hay tres enfoques uno hazle saber que no tenemos nada que ganar si eso es cierto dos ofrece el artículo más barato tres ten el valor de decirles la verdad dice aquí trata de deslizar la conversación al punto en el que se sepa que tú ganas un salario no comisiones que no importa que compre el cliente tú ganas lo mismo ¿si? entonces intenta meter en la conversación de repente no trabajo a comisión mi trabajo consiste en encontrar exactamente el aparato que usted necesita ¿cómo lo aplico en Nervalight? eso es trabajo de muchos cerebros aquí ¿cómo lo podrían aplicar ustedes? ¿verdad? exacto yo lo que les digo a la gente es mira yo no gano nada vendiendo el producto mi negocio realmente es la regalía yo hoy no gano nada nadie gana nada y pues así lo puedes aplicar ¿no? ¿verdad? yo me gano lo mismo si te llevas el A, el B o el C yo gano lo mismo el más beneficiado vas a ser tú ¿verdad? y más formas ¿no? ahorita solo tomen ustedes los enfoques y luego ven cómo podrían ustedes aplicar directamente en sus negocios siguiente punto dice dice en el caso para aplicar eso en el caso de que tengas que despedir a alguien en tu negocio ¿no? dices Bob o Juan nada me gustaría más que tú te quedaras conmigo tú me haces un héroe nunca voy a encontrar una persona tan buena como tú pero estoy preparado para hacer el sacrificio porque sé lo benéfico que esto se da para tu carrera en el futuro si es que te tienes si es que te tienes que ir ¿se entendió? dice Bob sentirá que no lo alaban pero es mejor decir hazlo o te despido ¿no? dice Juan te estoy pidiendo que hagas esta inversión adicional de 500 dólares porque es lo mejor para ti no para mí otra estamos arriesgando perdón hemos estado haciendo negocios durante 17 años y no vamos a arriesgar nuestra reputación por una venta en la que estamos totalmente seguros de que tú nos agradecerás por haberte hecho invertir en lo mejor ¿entendió? o sea tengo 9 años en este negocio no me voy a quemar por 100 pesos más eso le pone un sello a tu persuasión siguiente punto dice creemos más en el dueño de un negocio cuando nos recomienda que consumir por ejemplo creemos más en el dueño de un restaurante que llegue a decirnos cuál es la mejor comida porque ese hombre gana mucho dinero y no va a estar pensando en ganarse 20 o 30 pesos más ¿me expliqué? creemos más en el dueño de un restaurante cuando nos recomienda algo que comer que en el mesero porque si miente el dueño tiene más que ganar pero también más que perder y el mesero no el interés del dueño obviamente no es vendernos una comida sino mantenernos como clientes ¿verdad? entonces quizás tú puedas decir bueno mira yo soy el dueño de mi negocio ¿verdad? te estoy recomendando lo mejor para ti dice aquí quizás al empleado solo le interesa la propina no el cliente otra dice por la forma en que vestimos saben que no estamos buscando un beneficio económico ¿entendieron? por la forma si tú vas bien vestido que no parezca que te urge ganar ahora 10 pesos más ¿verdad? eso ayuda a que al otro diga pues sí este no no lo hace por ganar dinero lo hace por beneficiarme a mí ¿verdad? siguiente punto debes vestirte lo suficientemente bien como para que no se crea que necesitas hacer esta venta para sobrevivir pero no demasiado bien que ellos no puedan identificarse contigo ¿claro? siguiente punto dice enfrenta el problema de antemano señor quiero ser sincero con usted yo trabajo a comisión si usted no invierte yo pierdo dinero pero el problema es que usted pierde también porque el potencial de ganancia que hay hoy es enorme de una vez sincero ¿no? sí es cierto que voy a ganar pero usted va a ganar mucho más que yo así que los dos perdemos pero lo que realmente me preocupa yo sé exactamente cuántos centavos voy a perder si usted no invierte lo que realmente me preocupa es que no sé cuánto perdería usted porque podrían ser varios cientos de miles de pesos ¿verdad? y la siguiente pregunta al cliente es ¿a qué nombre le hago el pedido? dice aquí no tengas miedo de hablar sobre los problemas es la forma más fácil de que desaparezcan o se vayan enfrentándolos abiertamente gente que dice no quiero perder mi tiempo con usted dice por el tono de su voz parece que ha tenido malas experiencias con otros vendedores pero le aseguro que esto es importante para usted si seguimos hablando después de 15 minutos será porque usted me pida que me quede porque tengo algo interesante para ambos hay gente que a mí me echa en la reunión pero ¿cuánto va a durar? bueno si después de 20 minutos están hablando usted sigue aquí es que hay algo importante para usted ¿verdad? siguiente punto otra forma de crear credibilidad es usar el poder de la palabra impresa dice la gente cree más en lo que ve escrito que en lo que oye solamente la palabra escrita le da valor a nuestras creencias nos da credibilidad tremenda ejemplo típico Moisés con las 10 tablas de los mandamientos escritas por Dios él pudo haber bajado y decirlo ¿no? no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.